Jamás permitas que te hagan sentir poca cosa. Estas palabras, aunque simples, encierran una poderosa lección que los estoicos nos enseñan, el valor de nuestra propia dignidad y autoestima. En un mundo donde constantemente enfrentamos críticas y juicios, es crucial recordar que nuestra valía no depende de la opinión de los demás. Vivimos en una sociedad que tiende a juzgar y etiquetar a las personas en base a estándares prefijados. Ya sea por nuestra apariencia física, nuestras elecciones de vida, nuestras habilidades o nuestras creencias, siempre habrá quienes intenten menospreciarnos y hacernos sentir inferiores. Sin embargo, debemos recordar que no somos definidos por las opiniones de los demás, sino por nuestra propia esencia y valía intrínsecas. Los estoicos nos enseñan que nuestra felicidad y bienestar no deben depender de la aprobación o validación externa. Somos dueños de nuestros propios pensamientos y emociones, y nadie tiene el poder de arrebatarnos nuestra paz interior a menos que se lo permitamos. Es importante reconocer que la opinión de los demás no nos define ni tampoco determina nuestro valor. Enfrentar la crítica puede ser difícil, especialmente cuando se siente personal. Los estoicos nos enseñan a no aferrarnos a la aprobación o validación externa, sino a encontrar nuestra propia validación y aceptación interna. Nuestra autoestima no debe depender de lo que otros piensan de nosotros, sino de cómo nos vemos y valoramos a nosotros mismos. Además, es importante recordar que las críticas y juicios de los demás son un reflejo de sus propias inseguridades y limitaciones. Muchas veces, aquellos que intentan menospreciarnos o hacernos sentir inferiores lo hacen para elevarse por encima de sus propios complejos. No deberíamos dejar que la inseguridad y la negatividad de otros afecten nuestra autoimagen y autoestima. El estoicismo también nos enseña la importancia de aceptar el hecho de que no siempre seremos del agrado de todos. No importa cuánto tratemos de agradar o complacer a los demás, siempre habrá quienes no estén satisfechos. Pero eso no significa que debamos permitir que nos hagan sentir poca cosa. Nuestro valor y dignidad no dependen de cuánto gustemos a los demás, sino de cómo nos valoramos a nosotros mismos. Por último, es esencial recordar que somos responsables de nuestra propia felicidad y bienestar. No podemos permitir que las opiniones y juicios de los demás dicten cómo nos vemos y cómo nos sentimos. Depender de la validación externa nos hace vulnerables y nos coloca en una posición de debilidad. En cambio, debemos cultivar una autoestima fuerte y sólida, basada en nuestra propia valía y méritos. Amor fati, estoico.